El subcampeón nacional municipal ha iniciado este martes su etapa de reacondicionamiento físico de cara al torneo clausura 2017. El equipo rojo ha tenido una doble sesión de entrenamiento este martes en el complejo deportivo Ernesto Villa Alfonso. Las principales novedades han sido la incorporación del mediocampista argentino Pablo Minguerance, además de los hermanos Frank y Maynor de León, quienes han llegado al plantel escarlata para este torneo, y Amner Bonilla, quien viene procedente del Deportivo Misco, pero es el argentino quien conversa con Antigua Sports sobre su llegada al equipo escarlata. Sí, la verdad que sí, por suerte ya arrancó la mini pretemporada que tenemos, bueno, muy contento y aprovechar las oportunidades. ¿Cómo se ha sentido en la primera práctica? ¿Qué tal lo recibió el plantel y el cuerpo técnico? La verdad que bien, el plantel es un grupo muy unido por lo poco que lo traté, me hicieron sentir como uno más acá y bueno, eso es lo importante, armar un buen grupo y después, bueno, seguir trabajando para que aparezcan los resultados. El argentino asume con mucha responsabilidad el reto de cambiar de Deportivo Guastatoya al conjunto escarlata que tiene 10 torneos sin levantar un título. No, con mucha tranquilidad, sé que es una responsabilidad grande, un club grande también, pero bueno, tranquilo, a seguir trabajando con mucha humildad como hacíamos en Guastatoya y bueno, a esperar en un par de días que ya arranca el campeonato. Entonces, ¿es presión extra lo que tiene Municipal luego de no haber conseguido el torneo anterior, el campeonato? Y todo club grande tiene la presión de salir campeón, si ganaban, salían campeón por penales iban a tener que reivindicar este campeonato de vuelta saliendo campeón, así que es una presión, pero es una presión linda como le decía un colega, peor es estar peleando el descenso y que eso sí es una presión más complicada, pero bueno, sabemos que estar en un club grande sí o sí tiene que pelear por el campeonato. Por diversos motivos, a la primera práctica escarlata no se han hecho presentes los siguientes jugadores, Claudio Alvisuris, Nixon Flores, que recién se ha incorporado al plantel, Darío Flores, Gastón Puerari y Carlos Camiani Félix, además del salvadoreño Jaime Alas, quien se ha integrado a los entrenamientos de su selección nacional. Desde el Complejo Deportivo Ernesto Villa Alfonso, en Cámara Juan Carlos Calderón, Rudy Martínez, Antigua Esports.